bueno que dios le bendiga grande y poderosamente y muchísimos saludos a toda nuestra preciosa y hermosa audiencia soy miguel sánchez ávila y aquí estamos nuevamente para bueno hablar todo de acuerdo al caso de la profecía bíblica y a los tiempos tan difíciles que estamos viviendo donde cada vez más es el ignorante yo no puedo creer que en una época de tanta tecnología haya gente tan bruta y me perdonan verdad en el caso de la manera en lo que lo definimos pero yo creo que es más literalmente dicho de esa forma en el idioma español referido a este mismo tipo de personas vamos a hablar y vamos a mencionar todo muy en el contra en el contraste y en lo de la profecía bíblica por eso nos vamos a tomar un tiempo y para ello todos aquellos que tengan nuestro libro desenmascarando aún más yo verdad les insto a que me vayan siguiendo por el libro porque vamos a hacer una referencia muy importante los que no lo tengan nuestro libro está disponible en amazon en amazon sólo escribe desenmascarando aún más miguel sánchez ávila y podrá tener nuestro libro donde se explica de forma muy clara en la parte contextual específica sobre estas langostas del abismo que realmente es lo que son queremos decirle verdad también anunciarle sobre nuestra página en amazon donde estamos promocionando cierto tipo de material del cual recomendamos y ahí no me voy a adelantar pero vamos a estar hablando de esto lo decimos con anticipación porque vamos a estar recomendando un material muy importante para saber lo que es la realidad del medio oriente dicho por no cualquier juan del pueblo sino por una persona que ha experimentado todo por allá pero ya mismo vamos a entrar directo al tema vamos a entrar al momento bueno obviamente de hacer esta grabación no sé cuánto se acuerdan de esto que causa una terrible polémica este monumento de la onu donde muchos compararon el texto del apocalipsis de apocalipsis 13 2 que dice la bestia que vi era como un leopardo pero tenía pies de oso y boca como de león y aunque que técnicamente no es exactamente digámoslo de esta forma o no era exactamente la bestia que se menciona de forma literal con todos sus detalles en el apocalipsis si hace o hacía pues obviamente algo de alusión y a que usted no sabe bueno no sé cuántos verdades se hayan enterado obviamente ya esta imagen o esta buena esta escultura estatua fue removida porque bueno poco después de ser exhibida en una plaza la afuera de una sede de las naciones unidas esta controversial estatua fue retirada de su lugar de presentación fue retirada tan solo semanas después de exhibirse por primera vez en la plaza de visitantes fuera de las naciones unidas ubicada en new york por una polémica la estatua supuestamente se llamaba guardián de la paz y la seguridad internacionales y ya ya no está ya fue retirada o sea se volvió viral desde que se puso cuando muchos cristianos la compararon con la bestia del fin de los tiempos y aunque usted no sabe de qué país regalaron esa imagen debe ponerla por aquí si bueno yo aquí les muestro verdad el caso del artículo lo que era para su tiempo el caso de la polémica y también como estaba verdad puesta verdad esta estatua y era o había sido mandada nada más y nada menos nada más y nada menos que de méxico yo soy bien sincero y quizás por eso yo no me gane el favor de muchos pero a mí no me interesa después decir de forma clara ganarme el favor del ser humano ni de las naciones de este mundo ni de todo el efímero perecedero de aquí a mí me interesa ganar el favor de dios porque en la otra vida tú me vas a agradecer que yo te haya dicho la verdad y no me vas a poder acusar que nadie te lo dijo porque después los papeles van a cambiar créame y no queda mucho se los digo se lo digo de corazón si bien antes israel tenía de enemigos clásicos a los filisteos que nosotros los que nacimos en el evangelio crecimos hasta dando chistes filisteos cara de feo ahora los enemigos clásicos de israel son los latinoamericanos que ahora siempre que sale cualquier cosa quieren comparar las revoluciones socialistas las revoluciones de todas con supuestamente que hagan libre a palestina porque palestina está oprimida si palestina está oprimida pero no por israel sino por los grupos extremistas que tú estás apoyando porque la guerra no es entre judíos y palestinos es entre un grupo extremista que se metió allá un octubre 7 un shabbat un día festivo y hizo lo que quiso con extranjeros con judíos con personas hasta mexicanos que por cierto tienen creo que a dos o tres secuestrados todavía y al momento de hacer de grabar este vídeo hacer este vídeo creo que han libertado apenas o le anda a dos a dos personas que son ciudadanos estadounidenses o ciudadanas estadounidenses al momento de hacer este vídeo ahora yo siempre digo esto yo le voy a hacer caso a la biblia o te voy a hacer caso a ti yo les he dicho que para cualquier cosa que alguien diga o exponga tú tienes que saber quién es la persona de dónde sale y bueno vamos a mostrarle a esta persona que usted puede ver aquí ahí usted puede ver al lado un libro que él hace y usted sabe acaso quién es esa persona se llama mosaf hassan yusef mírelo bien él es ahora cristiano cristiano evangélico convertido él está exiliado de allá de palestina creo específicamente de cisjordania él hizo un libro que habla la realidad de allá en el caso verdad de lo que está pasando e inclusive vamos a mostrarles por aquí aquí dice en el inglés sobre la noticia reciente octubre 19 2023 que él o sea mire esta persona déjeme ver la otra esta persona mosaf hassan yusef es hijo del fundador de este grupo extremista llamado a más y en ese libro que usted puede ver allí él habla su testimonio que es muy impresionante y está en los estados unidos de américa aquí en los estados unidos de américa bajo asilo y fue informante de israel previniendo muchísimos ataques y previniendo que muchas personas ya usted sabe lo que les iban a pasar o lo que les iban a hacer porque aunque él se escriben eso él dentro de su corazón no estaba el odio entonces yo le voy a hacer caso a él o te voy a hacer caso a ti pues como como a mí quieren en latinoamérica saber más de mi abuelo que lo que yo sé de él y quieren saber más de un conflicto del cual ni siquiera en su vida jamás ni han pisado allá y cuando se mudan no se mudan para allá se vienen que se quieren venir para estados unidos la nación que es el imperio opresor entonces mire dice en una reciente noticia en fox news que el hijo o sea él el hijo del fundador del líder de allí rompe su silencio y denuncia todo lo que es ese grupo de terror que no dice ahí en el inglés que no les interesa a los palestinos entonces una cosa es ser árabe otra cosa es ser musulmán que por cierto la mayoría de los musulmanes no son árabes son de la india son hindúes porque eso se regó es como el cristianismo el cristianismo también se regó alrededor del mundo cuando se hacían misiones pues lo mismo fue con el caso de los musulmanes la mayoría de los musulmanes no de los musulmanes no son árabes son de la india pero es por la conversión y igual no es lo mismo palestina no es lo mismo los palestinos a estos grupos extremistas ahora la otra noticia verdad aquí al lado dice o explica ya es del 24 de agosto del 2008 cuando este este caballero verdad se convierte al cristianismo cristiano evangélico no cristiano de roma cristiano evangélico y como vive aquí en los estados unidos de américa porque pide asilo y el asilo se lo conceden fue informante de israel y previno cuanta cosa o sea yo no estoy hablando de juan del pueblo yo no estoy hablando de pedro el escamoso anónimo cara de queso o sea hoy en día cualquiera quiere comentar de lo que no sabe y lo que no sabe se lo inventa y quiere saber más hasta de las personas cuya familia y en este caso este hombre su papá fue el fundador de eso un líder de todo eso por eso yo al principio verdad para que si usted le interesa tanto lo de palestina lo que está pasando allá yo creo que él es la persona que usted debe de leer y de informarse por eso yo les convido o les invito a que vayan a mi página en amazon porque estoy como tal auspiciando ese libro vayan a ese link www.amazon.com diagonal shop miguel sánchez rayita avila es bien fácil lo pueden ver allí una vez que ustedes entren si hay un vídeo que es en inglés que es en el live que yo hablo pero es que no se dejan hacer live solamente en el inglés más que el inglés pero en las fotos abajo están todos los productos todos escritos en el español y el libro en el español traducido al español perfectamente traducido al español y ahí está directamente el link para que usted lo pueda adquirir si usted tanto le interesa palestina y los palestinos bueno ahí está pero lo que pasa es que hay un problema con los filisteos perdón con muchos latinoamericanos el problema es esas ideas socialistas revolucionarias que le lavan la cabeza verdad en las universidades y quieren mezclarlo con cosas que están pasando en el medio oriente porque es como es como las tres verdad los tres puntos principales en esto se basan esto esto prácticamente más de la mitad de la cultura odio israel que odian eeuu y legalismo en la parte religiosa legalismo y todo es pintura pantalón prenda ya yo ya yo les he hablado más del 60% de lo que realmente es la cultura y claro en todo se envuelve claro la el chisme envidia celo hostilidad corrupción porque son muy revolucionarios pero cuando llegan al gobierno son bien corruptos y chaban a sus propios paisanos cada cual y usted sabe que es así eso eso es desde el tiempo desde que fueron desde que latinoamérica fue libre de españa eso desde el tiempo de ahí entonces siempre están redundando en cosas del pasado siempre están envidiando a los que progresan pero no progresan ellos y a los que progresan que son de su mismo grupo entonces los acribillan porque piensan que apagando la luz del otro ellos van a brillar entonces yo me quedo asombrado porque hoy en día las noticias son claras las cosas son claras lo que está pasando entonces salen estos supuestas manifestaciones pro palestina pero yo no veo ninguna guerra que sea entre palestinos y judíos lo que pasa es que los palestinos están allí verdad bajo el dominio de este de este grupo a más o sea hay que como tal realmente hacer la diferencia y los ataques y los bombardeos y todo lo que está sucediendo fue por este grupo extremista que se metió ahí cuando todo el mundo estaba tranquilo en israel y víctima hay vídeo hay cosas horribles horrorosas espantosas que hicieron yo no las puedo mostrar por aquí pero se ven por ahí por otros lados a turistas que no tienen nada que ver con eso lo que le hicieron a mujeres las judías que se llevaron que eso les habrán hecho de todo lo que ya le hicieron unas cosas horribles del mismo infierno y la gente hoy en día con su enfermedad mental déficit mental de atención de complejo para alimentar todo eso que los demonios los tienen llenos ahí entonces salen supuestamente a hacer manifestaciones pro palestina no son manifestaciones pro palestina son a favor de grupos extremistas y yo lo que no entiendo de latinoamericano por lo menos estas que son bien mandona porque hay mucha mandona y usted lo sabe la mujer latina en una gran mayoría son bien mandona y algunas hoy en día estamos en un tiempo de mucha gente tóxica y entonces tú estás haciendo una manifestación a favor de un grupo que la mujer no vale entonces yo no te yo quiero que tú me expliques yo meramente quiero que me expliquen eso pero no se preocupe que así mismo como lo están invocando así mismo en el apocalipsis cuando te quieres que la iglesia se desaparezca de aquí los vas a tener en tu casa es lo que estamos viendo hoy en día solamente algo prefigurativo decían y con el perdón verdad para no irme de cuestiones políticas y qué sé yo pero es para comparar porque es que me da curiosidad decían del señor trompeta digámosle así que si él gobernaba aquí en los eeuu que se iba a armar la tercera guerra mundial que eso iba a ser un desastre que yo no sé que tú sabes y el comentario de allá mismo de latinoamérica porque todos lo saben ellos ellos dicen que eeuu se mete en todo pero ellos si pueden comentar y hablar de todo el mundo entonces cuando se metió este hombre hubo paz no hubo ni una guerra entonces cuando hay paz vienen a decir que supuestamente el señor trompeta es el anticristo entonces si hay paz es que se levante el anticristo si hay guerra no se debe de orar por guerra porque eso son cosas que tienen que pasar entonces tipo te contradice o sea están mal de la cabeza o sea estos tiempos no son los tiempos del anticristo si prefiguran al anticristo pero la paz de que habla en la biblia será la que precederá o sea la que va la que va a anteceder la paz que antecederá a la construcción del tercer templo judío por eso el anticristo hace ese tratado de paz porque el diablo estará detrás de bastidores para que ese tercer templo se construya y se haga una abominación desoladora eso es lo que dicen las profecías bíblicas un reto mismo a dios y el anticristo traspase su sede a jerusalén porque jerusalén porque jerusalén será la futura capital del mundo en el milenio donde el mesías gobernará la tierra por 10 siglos literales entonces es una afrenta y un reto a dios mismo o sea la meta en el tiempo en nuestro tiempo siempre ha sido que haya paz y qué bueno que haya paz en el medio oriente va a ser así tan valiante pero por lo menos pero no quiere decir que ya viene el anticristo y si hay guerra no quiere decir que no se ore se ora por la paz porque tu oración amortigua que las cosas sean peores yo lo he dicho varias veces dios odia la guerra la guerra no es buena pero estamos en un mundo caído donde eventualmente siempre la guerra va a pasar entonces dios tiene que intervenir en ella para impedir un mal mayor para que su plan para que su propósito se cumpla entonces qué pasa no hay cerebro entonces si yo digo eso hay que usted insulta no yo estoy insultando a la audiencia yo estoy insultando a aquellos que son falta de entendimiento y al que le caiga el sello se lo ponga que se lo ponga entonces yo voy a escuchar al hijo del líder del fundador de ese grupo extremista que se convirtió a cristo es cristiano o te voy a escuchar a ti que lo que no sabes te lo inventa bueno yo creo que la cosa está más que clara entonces lo vas a tener en tu casa tú que lo estás invocando lo vas a tener en tu casa bueno y supuestamente aquel que iba a gobernar trompeta eso va a ser la tercera guerra mundial mucha nada pasó todo hubo paz y después decían que esa paz era el anticristo se monta el otro y qué pasa ahora sí se ha estado al borde de una tercera guerra mundial pero como yo conozco las profecías bíblicas yo estoy tranquilo todos los que las conocemos porque sabemos que eso no es ahora el que provocará eso según las profecías bíblicas será el anticristo pero es para que ustedes vean una cucharada de su propia medicina y cada cual cosecha lo que siembra entonces por eso tú no debes de estarle haciendo caso a cuantos ando el pueblo está comentando en la internet con mensajes de odio y revoluce porque no tienen paz en su corazón lo que buscan es pelear hacer imponer sus ideas porque esa es la forma de los demonios de actuar en gente acomplejada de hacerle sentir como que no son nada entonces los cubre de orgullo y con ese orgullo comienzan a tratar de destruir y realmente no son nadie porque yo digo o porque yo estoy aquí tan seguro diciendo digámoslo así que los vas a tener en tu casa o que lo que va a venir este para acá digámoslo así este que este tipo de persona o cómo es que yo estoy digámoslo bueno yo estoy empezando y tú miguel tú estás diciendo que cómo es eso que los estamos invocando que los vamos a tener en nuestra casa cómo es eso muy fácil se lo explico y vámonos a la apocalipsis yo les voy a recomendar también que lean o que miren sobre el caso de las langostas del abismo miren nuestros vídeos lean en la biblia y yo voy meramente vámonos en la historia déjenme ver cómo comenzamos esto yo creo que lo podemos comenzar por aquí para hablar verdad en la parte de la historia porque hubo un tiempo en la historia de la humanidad que como que hizo que estas conquistas de los árabes de los musulmanes como que se apagaran como que se desanimaran porque ellos llegaron a españa ellos conquistaron estuvieron un tiempo en españa después los españoles lo sacaron los españoles extendieron un poco más la estadía de los musulmanes en españa porque los musulmanes traían desde el medio oriente unas cosas preciosas que no las había antes en europa y luego cuando ya tuvieron suficiente entonces los votaron los sacaron de españa pero los musulmanes habían conquistado una parte en españa y siguieron hacia verdad el caso de europa entonces yo tengo que hablar en la historia que fue lo que los detuvo y de ahí voy a seguir hablando otras cosas el que usted puede ver allí a la mano izquierda frente a su pantalla es el casi nadie imagínese carlos martel que fue el abuelo de carlos magno la o sea las peleas se tienen en la sangre y a lo que alusiona esa esa imagen o esa ilustración es la famosa batalla de portieres que fue el freno de la expansión del islam en octubre del año del 732 donde carlos martel dirige un ejército franco que era menos en número que todos esos musulmanes y él y él bueno detiene el avance en europa hasta que más adelante pues viene a ser la llegada de los otomanos este hombre lo que realmente le hizo ganar fue la estrategia estuvieron casi al punto de perder porque él consiguió verdad su propio ejército obviamente pidió sus cosas a cambio estuvieron al punto de perder y este hombre motivó a su ejército y pelearon tan fieramente que derrotaron a los musulmanes de allí después de esa derrota los musulmanes regresan derrotados y no consiguen seguir conquistando digámoslo así para la parte de europa entonces allí la cosa se fue apagando y se fue apagando y se fue apagando y después entonces más adelante los mismos españoles lo sacan de españa solo los dejan un tiempito más para bueno usted sabe el amor y el interés fueron al campo un día para que le siguieran trayendo las cosas del medio oriente que era muy bella las alfombras cosas que eran exóticas en aquel tiempo y en europa realmente no las había entonces desde ese momento desde esa batalla que les enseña aquí se me perdió por ahí la imagen pero desde esa batalla no se llevaron a cabo ya más las conquistas musulmanas ahora yo me voy al caso de las profecías y me voy a voy a mostrar verdad algunas cosas de acuerdo a las profecías bíblicas bíblicas y de acuerdo digámoslo de esa manera al caso cultural o sea luego de guerras y pestilencia al menos en 15 culturas paganas se habla de un mesías restaurador ahí usted puede ver la imagen encontrada del dios luna adorando en el tiempo preislámico por el caso de las tribus árabes y yo creo que eran trescientos sesenta y cinco más de trescientos ídolos en la meca pero dejó el ídolo de su tribu la tribu kurias y ese era precisamente ese dios luna veamos aquí el caso de bisnú el mesías que esperan en la india para los últimos tiempos y es que satanás diseminó a través del tiempo su versión sobre el mesías para confundir preparándose para ubicar al anticristo como el único y verdadero mesías ante el mundo y de esta forma cada religión encontraría en el anticristo su verdadero mesías esto para desbalancear y confundir la profecía real que lo ubica como el gran falso perdedor a satanás y al anticristo igual cuando salga preso del abismo que buscará obviamente el apoyo de los ejércitos de la tierra y esas son cosas que hay que entender de acuerdo a esto entonces por eso mismo existe una profecía en los jadises o el jadit jadises de mahoma que al igual que en el caso de los judíos aunque bueno los judíos ya yo solamente por comparar los judíos tienen por ejemplo el tatmud que es una serie de libros y ellos tienen esto aquí los jadises el jadit que como usted puede ver puede ver allí los jadises o sea que tienen este mismo propósito que señalaría al anticristo como mesías para engañar a los árabes y justamente unir a los musulmanes y los jadises son una tradición escrita sobre los hechos o dichos de mahoma que presenciaron sus discípulos esto aquí verdad obviamente no es el no es el corán pero wow yo ahora que veo esto yo me quiero ir verdad al caso de la palabra del señor yo he mencionado antes eso sobre las langostas del abismo y es bien importante que usted sepa que hay un lenguaje literal en la biblia un lenguaje espiritual un lenguaje profético y un lenguaje simbólico en toda la biblia y todo depende como la leas y yo les quiero explicar a veces por ejemplo tú estás orando a dios y pides a dios que te dé una respuesta para un problema determinado digámoslo así que tú estés viviendo y de momento dios te habla por medio de una profecía bíblica que asombrosamente se cumple para ti y que tiene su sistema de cumplimiento literal pero a la vez como es la palabra de dios asombrosamente tiene que ver algo con tu vida y por medio de eso dios te habla de forma exclusiva a ti por eso es la palabra de dios y además un lenguaje literal espiritual profético y simbólico las langostas del abismo te habla la parte espiritual la parte simbólica la parte profética pero si lo traes al campo material no van a ser criaturas que se van a manifestar literalmente como el apóstol juan los vio que salían del abismo de la futura prisión espiritual de satanás y donde hay seres malignos allí sino que meramente va a ser un ejército del reino de las tinieblas maligno dirigido por el mismo diablo que va a impulsar a esta unión de todos estos extremistas musulmanes no o sea y unirá a las tribus con todo ese extremismo es lo que se espera mire esto yo les he hablado y usted sabe sobre los cuatro ángeles que están prisioneros en el río éufrate que hay una prisión allí hoy en día el río éufrate se está secando no se secará por completo en nuestros días se secará por completo en los días de la gran tribulación entonces mira aquí los cuatro ángeles de quién de mahoma según la tradición supuestamente esos cuatro ángeles eran gabriel miguel uriel y rafael supuestamente pero aquí cuatro entonces ya te está diciendo o sea esos son los mire dónde es el río éufrate en el medio oriente y solamente el hecho de que estén presos allí lo que ellos emiten es todo esa aura digámoslo así o es toda esa mala vibra o todo ese de violencia que influye en las a los habitantes de allí y ahí en esa parte del mundo fue donde por primera vez se le abrió las puertas a los demonios para decirles bienvenido después del diluvio de no es si por ahí en el medio oriente babilonia en babilonia estaba en el medio oriente estaba en el medio oriente entonces vamos a ver yo quiero mira aquí yo por ejemplo hago una comparación con eso de las langostas del abismo que te dice que tienen colas parecidas a los escorpiones y aguijones y en su cola está su poder para hacer daño a los hombres por cinco meses mire el detalle de los cañones con que atacaban ellos en sus caballos como eran ligeros y los caballos árabes se sabe que son los caballos también más veloces veamos verdad o sigamos verdad en el contexto de lo que habla en el caso de la palabra sobre estas langostas del apocalipsis yo esto voy a tocarlo brevemente porque ya yo lo he hablado en otras transmisiones pero obviamente voy a tocar aquí lo más resaltante dice que tenían cabellos como de mujer sus dientes eran como de leones o sea que eran fieros y salvajes mire el detalle del cabello de ellos lo otro es también relacionado al caso cuando dice que tenían corazas como de hierro y da una bueno una importante comparación con lo que fue la armadura del imperio otomano o sea en su en su determinado tiempo entonces está claro vámonos a este bien clásico daniel capítulo 11 versículo 37 repito daniel capítulo 11 versículo 37 que este es un versículo muy 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 sonado verdad en el caso de las iglesias evangélicas pero hay que ver claramente su contexto o sea realmente qué es lo que significa porque dice daniel 11 37 de forma clara que que de que bueno del dios de sus padres no hará caso ni de que más ni del amor de las mujeres porque que porque no respetará a dios alguno o sobre todo se engrandecerá eso es referente verdad al caso de este anticristo pero lo que usted tiene que ver relacionado a daniel 11 37 es que también los bueno los judíos descienden obviamente del caso de isaac isaac es el hijo de la promesa pero también todos son hijos de abraham aún hasta el caso de los árabes o sea realmente son primos abraham es el padre es el padre de la nación de israel pero también es el padre de la nación de los árabes de isaac ismael ahora del dios de sus padres no hará caso si dice de mayúscula es el dios verdadero entonces también tendrá de danita o sea la biblia lo habla de forma clara yo no me voy a extender en esa parte porque yo meramente les voy a recomendar en los comentarios les voy a poner el link sobre algo muy específico que habla sobre el origen del anticristo pero es que o sea yo no entiendo algunos escatólogos porque tanta tanta confusión porque hoy en día o sea hay mucha mezcla además usted sabe que de la tribu de dan fue una de las tribus perdidas usted sabe que el reino del norte cayó con el imperio asirio y los asirios tenían un sistema para evitar futuras rebeliones que los romanos no emplearon y por eso los romanos tuvieron rebeliones adicionales en su historia los asirios cuando conquistaban una ciudad dejaban parte de las personas que eran autóctonas de esa ciudad o de ese país lo dejaban allí y otra gran parte las expandían o las diseminaban por las otras demás ciudades conquistadas del imperio por eso fue que hubo después la mezcla con los samaritanos entonces la tribu de dan obviamente está mezclada y obviamente van a salir de ahí un anticristo que será de origen danita y de origen árabe o sirio más específicamente hablando y obviamente su nacionalidad será europea te pongo el ejemplo ejemplo el presidente de el salvador bukele él es de origen según tengo entendido palestino bueno vamos a poner un ejemplo bueno está su origen palestino creo que su papá o su mamá es de nacionalidad salvadoreña pero si consiguiera de una nacionalidad adicional y fuera nacionalidad de aquí norteamericana pues entonces lo sería también y entonces es salvadoreño con palestino y si tuviera la ciudad ciudadana americana también entonces porque se enredan tanto porque el anticristo no va a ser de un linaje específico así y ya se procese o sea se ha dicho por toda la biblia de la tribu de dan y la tribu de dan entonces hay que ver el proceso acuérdese una división del reino del reino del norte reino del sur el reino del sur hace rato cayó con los asirios fue un poco más que duró el reino del sur judá el reino del norte israel cayó entonces es una mezcla y otra una cosa es una cosa es que este este es el enredo de mucho hoy en día una cosa es tu descendencia y otra cosa es la nacionalidad en américa ustedes yo les estoy explicando eso ustedes que viven en américa es una cosa increíble cuando en américa y tanta cultura ustedes también allá hay digamos así personas ejemplo pueden ser de méxico etcétera actores son de origen polaco son de origen hasta anglosajón y se sienten mexicanos son mexicanos pero la o sea la sangre no es la misma aunque se sienten mexicanos aunque son de esa nacionalidad lo mismo va a ser con el anticristo que el anticristo surja de europa porque es que va a surgir de ahí la biblia dice que será un imperio romano restaurado entonces si surge de allí no necesariamente quiere decir que sea europeo es que va a tener de los dos años de sirio es lo más probable de sirio yo les recomiendo nuestro vídeo del origen del anticristo se los dejo ahí en los comentarios y también de la tribu de dan o sea yo no entiendo por qué tanto tanta cosa o es que se hacen o no sé pero vamos a ver la comparación con el caso ahora de lo que dice la biblia relacionada al anticristo si tú vives aquí en el caso de los estados unidos de américa y le preguntas a un musulmán sobre lo que dice el libro del apocalipsis ellos como no creen el cristianismo dicen ese anticristo que supuestamente vio juan ese es el mesías de nosotros uy pero ese mucho por qué bueno porque de acuerdo a eso del magdi o el mesías que lo esperan se dicen las profecías que él montará un caballo blanco y llevará una corona igual como dice en el apocalipsis que el anticristo montará un caballo blanco y llevará una corona apocalipsis capítulo 6 versículo 2 y va relacionado justamente a qué a esos cuatro ángeles caídos que están en el río éufrate o sea ellos promulgarán el engaño y promocionarán al anticristo para llevar a una destrucción sin cuartel los supuestos cuatro ángeles de mahoma supuestamente eran gabriel miguel rafael y uriel yo creo que de acuerdo a las profecías bíblicas eso se desmiente que no vamos a ver otras otras por aquí otras otras concordancias de acuerdo al mundo árabe o por lo menos al caso verdad de esto de los hadíes el anticristo gobernará de siete a ocho años de acuerdo bueno de acuerdo al de acuerdo al mesías de ellos de acuerdo al mesías de ellos el magdi gobernará de siete a ocho años de acuerdo a lo que vio el apóstol juan serán siete años también bueno más específicamente en la semana 70 de daniel daniel 9 27 daniel 9 27 juan si habla también y juan concuerda con el caso de siete años de tiempos tiempos y la mitad de un tiempo pero más específicamente si nos vamos al caso de la semana 70 de daniel daniel 9 27 dice eso 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 es lo que falta para la purificación digámoslo así del caso del pueblo el pueblo escogido de dios será alguien de acuerdo a la bueno de acuerdo a los hadíes que se hace pasar por jesús o sea alguien que se hace pasar por jesús le da la autoridad al magdi y está una concordancia casi casi igual que el falso profeta le da la autoridad pero la idea es que el magdi sea el que se haga pasar por el mesías pero lo que pasa es que para los árabes jesús no fue mesías para el caso de los árabes ellos dicen que jesús meramente fue un profeta bueno la concordancia aquí está rara porque si tú me dices a mí que jesucristo fue un profeta y el profeta no puede mentir y jesucristo dijo antes de que habrán fuera yo soy te está diciendo claramente que él es dios pero según ellos jesús va a reconocer al magdi va supuestamente a deshacer el estado de israel y va a reconocer al magdi como el mesías es una cosa brutal pero bueno eso es lo que dicen entonces aquí vamos a otro punto o sea el magdi de ellos conquistará jerusalén y destruirá israel eso es lo que dicen las profecías de ellos y el anticristo hará precisamente eso intentará destruir jerusalén israel y entrará en jerusalén o sea lo conquistará ahí va él y justamente cuando entren a jerusalén él va a entrar con esa armada musulmana el anticristo entonces dice magdi que él acabará con muchos judíos y en el anticristo vemos que perseguirá a los 144 mil judíos no es como dicen por allí un libro escatológico de wilfredo calderón creo que es el nombre de ese señor porque yo me acuerdo cuando salieron estos libros nuevos yo los leí el arrebatamiento es sólo para la iglesia este hombre decía que supuestamente había un arrebatamiento para los 144 mil sellados que por eso aparecen en el cielo no mi amigo los 144 mil sellados serán muertos por el anticristo eso es lo que dice la biblia entonces bueno yo veo aquí una concordancia bien grande para todas ustedes las mujeres mandonas verdad que promocionan que supuestamente hay que yo no sé qué palestina cuando los palestinos ni se han enterado o sea los palestinos están oprimidos pero no están oprimidos por israel quienes fueron los que empezaron la guerra fueron un grupo extremista donde no todo palestina tiene que ver con eso entonces yo le voy a creer o sea tiene más tu palabra de chamaquito o de feminista o yo no yo no sé lo que no me interesa lo que diga tiene más peso tu palabra o tiene más peso la palabra del hijo del fundador de ese grupo extremista que hoy en día es cristiano y que da conferencias y además habla de la realidad de lo que se vive allá y además habla del amor de cristo en pocas palabras él predica y está aquí en los eeuu entonces yo a quien le voy a hacer caso tú crees que yo le voy a hacer que te voy a hacer caso a ti ay dios mío los aviondos veamos lo que dice aquí vi tronos apocalipsis 24 y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los que léalo ahí las almas de los que bueno ya se ve por causa de que del testimonio de jesús por la palabra de dios quienes son los que hacen eso esos son ellos ninguna otra religión por más extremista que sea hace eso con un ser humano entonces veamos aquí la concordancia también lo he dicho muchas veces lo he mostrado muchas veces este texto bíblico sacarías 14 2 yo reuniré a todas las naciones en batalla contra jerusalén o sea ahí estarán los filisteos los latinoamericanos contra israel quizás hasta se metan ahí entonces dice y serán tomada la ciudad y serán saqueada las casas y que las mujeres y la mitad de la ciudad desterrada pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad quienes son los que hacen eso pues yo creo que los ejemplos estuvieron bien claros pero la gente no quiere ver que esa gente son así hasta que les toque a ella porque tú que eres tóxica yo no sé si tú pudieras adaptarte a que tu esposo se case con cuatro más uy de seguro estarán haciendo así o yo creo que no eso se esconderán no me imagino una así tóxica cuatro más bueno pero tienes que someterte a eso no sé si tú estás dispuesta a usar la burka o la hijab como le dicen a taparte toda la cara para que nadie te vea no sé si tú estás dispuesta o sea vas a perder todos los derechos y sabes que dice en la biblia también verdad que el anticristo cambiará la ley y los tiempos porque porque pondrá esa ley sharia musulmana y por eso la gente estará asustada cinco meses de desastre de violencia en el mundo esas son las langostas del apocalipsis manifiestan en el campo espiritual lo que pasa es que detrás hay una basura del mismo abismo que va a estar influenciándolo en conjunto con esos cuatro ángeles caídos que están en el río éufrate cómo es eso de que buscarán esa muerte y no la hallarán porque la muerte estará de vacaciones porque serán tan cobardes bueno yo hoy en día no me extraña porque así son serán tan cobardes que se querrán se querrán se querrán usted sabe atentar contra ellos mismos pero a la vez serán tan cobardes también que no lo harán entonces vivirán ese tormento y esa es la explicación clara porque la biblia te dice que como quiera morirá años no sé cuántas partes de la humanidad entonces esa es la explicación clara relacionado a ese tema es muy claro está más que clara mira yo voy a pasar adelante un vídeo voy a poner con ustedes estos visuales pero yo lo voy a leer junto con ustedes porque es que yo no sé a veces qué es lo que pasa hay gente que parece que no sé no no quieren leer este los subtítulos o yo no sé realmente qué es lo que sucede pero está bien lo vamos a leer con ustedes déjenme ver yo quité el audio y vamos a ver esto vamos a ver vamos a ver mire no se puede este declaraciones de ellos no se puede establecer el islam en una macro escala sin haberlo establecido antes déjame ver qué fue lo que digo sin haberlo establecido una escala micro entiende lo que dice vamos a seguir leyendo por aquí en los subtítulos la batalla ya está en marcha para liberar o para liberar tierra santa porque eso es lo que esos grupos extremistas creen y lo y los filisteos que digan los latinoamericanos muchos allá creen las cosas que ellos le dicen así y esta persona el que le estoy diciendo el ex bueno él era obviamente como el papá estaba metido en eso él estaba metido en eso pero su corazón no estaba allí o sea esta persona dice lo mismo que yo le estoy viniendo a decir que ellos usan a todas esas personas como escudos humanos los mismos palestinos cuando les atacan el gobierno cuando el rey les responde entonces para diseminar que supuestamente es que israel los oprime todo el mundo quiere vivir en paz el judío lo que quiere es vivir en su tierra entonces el latinoamericano también está con eso hay que no creen en cristo compadre en su país hay muchísimos que se la pasan lambiendo yeso entonces o sea se trata de convivir en paz porque usted sabe que la verdad no todo el mundo lo aceptará y para el caso de israel amigo o sea hay un tiempo de restauración que todavía no se ha cumplido ellos después todos se convertirán pero al final de la segunda avenida visible lo que pasa es que yo no sé qué está en este espíritu del latinoamericano después de que dejaron o sea después de que sacaron a los españoles está como eso demandar de saber más hasta que dios diciendo también hasta que cuándo va a ser el arrebatamiento se supone que la biblia uy por eso te ha hecho libre de todo linaje pueblo lengua y nación pero tú te convertiste y te volviste peor de lo que antes son así siempre quieren mandar siempre quieren opinar siempre quieren estar como que de esto y ellos míralos cómo está mucha gente esta gente que critican entonces mire lo que dice dice la batalla ya está por liberar o dar marcha en tierra santa y nadie podrá parar este combate esta batalla ha empezado para liberar las casas de curazán sigamos viendo ahí verdad estas declaraciones en los subtítulos se los dejo por allí porque también bueno dice y nadie puede parar esta batalla eso lo tienen ellos en su corazón eso viene cuando vean este ejército proveniente de curazán dijo el profeta ir a juntaros con ese ejército aunque sea dice atrás en el hielo déjame ver por aquí porque es que esto acá déjame agrandar un poquito verdad en el caso de la imagen aunque aunque este ejército aunque sea arrastra en el hielo o sea como se pueda de la manera aunque sea vea lo más difícil entonces sigo leyendo ahí eso es lo que este hombre está diciendo verdad en esas declaraciones bueno yo los voy a llevar como nene porque a veces imagínate ya nadie podrá parar este ejército hasta su entrada en jerusalén dice y si el hadith ve 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 lo que yo le estoy diciendo eso mismo si el hadith del profeta mohammed la pasea con él dice cuando pasen por ahí dirán antes había agua aquí eso viene la biblia dice que viene si dije 50 años no me equivoco es una llamada al despertar mi hermano hasta ellos mismos reconocen y dicen que estamos en los tiempos finales si ellos mismos pero obviamente de acuerdo a lo que ellos dicen yo les voy a recomendar también porque es que yo no estoy seguro de pasar algunas otras cosas por aquí porque acá verdad es más más sensible de verdad el caso de la cosa pero yo les recomiendo que se conecten a nuestro tiktok también y vean los vídeos que hemos sacado sobre el caso de extractos de rene ortiz una persona la cual yo entrevisté en el año 2009 si antes de que sucedieran todo este debacle que ha venido pasando justamente desde el 2010 con el caso de terremotos con el caso de la inmoralidad con el caso de la depravación con el caso todo lo que ha venido pasando y este revolú también que se ha venido acá a suceder verdad por aquí por eeuu que entra el que sea y no lo sabe a veces la gente que está entrando y él hablaba sobre ataques de estos grupos extremistas se lo dejo hasta ahí no puedo no puedo mostrar este vídeo por aquí pero en si se dan la vuelta por nuestro tiktok fácil de conseguirlo miguel sánchez ávila dense la vuelta por ahí porque él tuvo un sueño él tuvo una revelación donde él precisamente hablaba de de unas situaciones así déjenme ver si podemos vamos a poner verdad de este pequeño extracto y vamos vamos a verlo porque fue un sueño o sea fue meramente una revelación de lo que él vio sobre lo que venía para eeuu y lo que venía para puerto rico realmente las revelaciones no están tan claras sobre el caso de fecha la gente quiere saber fecha pero si dios no da mi hijo no se puede o sea qué pasa para qué quiere saber fecha para arrepentir tu última hora aquí la cosa no brega así déjenme ver si lo podemos pasar vamos a ver este rené ortiz año 2009 la visión fue más amplia ya yo no miraba eso miraba lo que se llama gente bombas humanas yo miraba que se metía gente con bombas en los trenes se jalaban esos chalecos y los trenes y los software explotaban eso fue en nueva york en medio de la tragedia en medio de la tragedia miraba todo sea él vio una tragedia en un sueño que dios le mostró les digo verdad del hermano renor tío es puertorriqueño su esposo es de guatemala él se había ido a vivir verdad a guatemala ya y dios le estaba dando estas visiones y revelaciones que eso fue mucho antes todavía de ese tiempo 2009 fue que yo para ese año imagínate había muerto mi mamá en el año 2009 en un viaje misionero y fue muy difícil para mí seguir llevando el programa me llené de valor seguir con ese programa que tenía y verdad en televisión y salió este hermano y él comenzó a profetizar unas cosas para mí fue difícil algunas cosas que él dijo pero eran reales y yo lo sentí real porque él dijo que abuelo y iba a partir imagínate entonces él estaba empezando con su condición porque había tenido un derrame el año previo que era el año 2008 o sea mi abuelo y todos estábamos orando para que dios lo levantara pero él viene con esa palabra entonces esto le causó a él también mucha persecución no de parte mía sino de jorge rasqui de la gente esa que se quedaron allá con el ministerio de y de mucha otra gente es que lo que lo que es de dios esa gente allá que se quedaron con todo siempre lo han perseguido entonces fue fue para mí verdad difícil asimilar y se cumplió todo lo que él dijo se cumplió falta obviamente estas otras cosas que no se han cumplido pero esto da para obviamente orar y ahora lo vemos no muy lejos de cumplirse porque mira el revolucionario surgido en alemania donde en francia que han llevado hasta presos a manifestantes que supuestamente dicen ser pro palestina eso no es pro palestina es pro ese grupo extremista y aquí en los estados unidos y aquí han sido demasiado débiles en el caso verdad de esas manifestaciones inclusive estaban haciendo hasta llamados estos grupos extremistas para para hacer daño o algo así gracias a dios nadie pasó por eso es que yo les digo que siempre hay que orar vamos a seguir dejando verdad un poco más este extracto porque él también en esa visión habla de puerto rico pero él no quería ir a puerto rico a predicar no quería ir a nueva york a predicar y seguía tener esa visión hasta que dios lo sacó de allí sigamos las cosas miraba jóvenes niños matando otros niños en las escuelas jóvenes matando a jóvenes en las universidades matando maestros y yo comencé a predicarlo y los pastores comenzaron a decirme que estaba loco porque esto hace cuatro años atrás cuando tuve esta revelación saca cuatro años 2009 menos cuatro o sea él tiene ese sueño imagínate para el 2005 conmigo sigamos de las escuelas y lo comencé a predicar y los pastores me decían tú no sabes lo que estás predicando entonces me cerraron muchas puertas por estos mensajes y el señor medio habla a tiempo y fuera de tiempo porque cuando venga esto no tendrán excusa entonces comencé a orar al ayunar al buscar a dios entonces ahí fue donde vino la revelación para puerto rico también dios me mostró un sudami que cogía del sur al oeste llegaba hasta aguadilla yo miraba que la hora era gigante en una hora devastadora yo miraba como esa ola cubría desde juanadilla hasta aguadilla volvió la segunda bueno yo solamente quiero pasar verdad de este extracto porque nos estamos enfocando un poco más en el caso de la profecía bíblica y aquí se ve el contraste en contraste con lo que han sido las profecías reales el diablo siempre levanta cosas que son falsas por ejemplo ya se levantó un falso profeta el falso profeta de camu y efraín rodríguez que decía que venía un asteroide y no se abochorna el tipo siempre dan flechas fallidas yo no sé qué es lo que tiene esta gente que se autoproclaman de sana doctrina con la obsesión de que venga un asteroide cuando ni tan siquiera en el listado de principio de dolores sale eso y son tan pero tan brutos que no saben ni siquiera diferenciar entre asteroide y meteorito cabezones la biblia no dice que en principio de dolores caerá un asteroide ni tan siquiera en los días de la gran tribulación usted se imaginaría la magnitud de que si realmente caerá un asteroide y un montón de gente allá en puerto rico cayeron por esa y yo decía y así he llamado mire eso es mentira desde el 2014 ya estamos al momento de hacer esta grabación 2023 amigo entonces siempre sale un loco con el asteroide no se cansan del bendito asteroide se los llevaron asteroide de verdad entonces esto es lo que el señor ha hablado los principios de dolores no hablan de asteroide cayendo sino de terremotos y los tsunamis vienen por causa de terremotos para ese año 2009 todavía la tierra no temblaba así fue el siguiente año que comenzó léalo en las noticias que comparativamente hasta ese hasta ese año se dice que fue el año que la tierra más tembló hubo terremotos bien significativos en chile donde el eje de rotación se movió o se afectó haciendo que los días se acortaran milisegundos el eje de rotación terrestre sucedió un terremoto también terrible por el caso de haití donde el presidente de haití la casa hasta se le cayó la gente quedaron atrapadas comiendo esta tierra aunque allá a veces también hacen tortillitas de tierra y qué sé yo pero después de tierra comieron también entre ellos mismos las personas que habían fallecido era horrible y hubo también ese mismo año un terremoto en turquía que como 50 personas fallecieron de ahí en adelante comenzaron todos estos pequeños temblores yo no sea a veces cuando dios habla pensamos que la cosa va a caer de golpe y de cantazo sin embargo la misericordia de dios es tan grande que usted ve que poco a poco va soltando la cosa para prevenir entonces es así yo voy a hacer referencia verdad a nuestro libro aquí desenmascarando aún más déjame ver uy cómo me acomodo yo aquí porque aquí el espacio está pero es este libro lo tenemos en amazon solamente búsquelo yo me voy aquí verdad al caso de la página 87 repito página 87 dice la palabra la viene de la palabra compuesta árabe al y la al es el artículo definido de él y la y es una palabra árabe para dios pero con de minúscula y aquí si sigo leyendo al a es un término puramente árabe usado en referencia a una deidad árabe al y la que era el nombre del dios luna de los tiempos preislámicos como yo les he mostrado y es en el caso aquí a su mano izquierda y alá es un nombre propio que se aplica sólo a un dios particular el origen de este alá se encuentra en los tiempos premusulmanes y alá es un nombre preislámico que corresponde al dios babilónico bel lo decimos aquí de forma clara en nuestro libro donde explicamos obviamente de una manera muy 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 pero muy profunda sobre todo esto para que la gente esté informada y este libro ya está con nosotros bueno es nuevo dicámoslo así nuevo entre comillas porque realmente lo tenemos desde el año 2019 yo quiero hacer una referencia aquí sobre este libro o sea la parte simbólica sobre el caso de las langostas está muy claro porque o sea mire en la región del éufrate se encuentra o sea esta región del éufrate donde están esos ángeles caídos se encuentra en esta parte del medio oriente que abarca turquía siria irak y arabia entonces estas cuatro naciones del medio oriente como lo son turquía siria irak y arabia sudita tienen obviamente en común el islam y las tradiciones musulmanes cuentan que langostas cayeron en las manos de mahoma y tenían en sus alas escrito somos la armada del gran religión dios por todos lados mire aquí en el libro en este libro hay un libro que escribió una persona de nombre abul ala magdudi que él en este libro que la hace para estar entendiendo sobre el caso del islam o del islam bueno si nos vamos a la página 14 yo voy a hacer referencia aquí aquí en nuestro libro dice los musulmanes en la historia dieron alcance a toda asia desde río béufrates en el medio oriente hasta constantinopla la actual estambul turquía capturaron la tierra santa todo el asia menor incluyendo el territorio de las siete iglesias de asia grecia todas las islas mediterráneas mediterráneas orientales y el norte de áfrica después ellos entonces vienen y también cruzan el estrecho de gibraltar hacia españa donde fundan un reino musulmán y finalmente entran entonces en francia donde sufren la aplastante derrota de las cuales estuve explicando a los comienzos entonces viene esta investida musulmana es barrida es detenida y hoy líderes diplomáticos están declarando que el islam es la religión de paz pero toda la historia dice lo contrario si no contradíganme entonces el ejército de langostas bíblicamente proviene de una nube de humo negro que sale del abismo mira aquí este libro se lo voy a poner por aquí bueno no lo tengo en imágenes pero aquí lo tenemos en el caso de nuestro libro este libro que usted puede ver aquí de esta portada donde este musulmán habla para supuestamente entender un poco más el islam él escribe supuestamente que bueno de esto es uno de los eruditos del siglo 20 más prominente usa la palabra abismo cuando escribe sobre el caso de los inicios del islam y es un libro escrito para introducir a los angloparlantes en las premisas básicas del islam y él ama o él llama al islam abismo de oscuridad son exactamente sus palabras o sea yo creo que la cosa está más que clara y eso del anticristo que del dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres muchos han interpretado unas cosas por allí pero yo le voy a a ser más claro hay soldados de los eeuu de aquí que ven los horrores que se hacen allá en el medio oriente ven los horrores que le hacen al niño frente a sus ojos no pueden intervenir si ellos intervienen los votan no pueden intervenir porque supuestamente son cosas culturales es una cosa contradictoria porque estas prácticas las impide o las prohíbe precisamente el islam sin embargo ellos la hacen y eso del amor de las mujeres pero que hay referente verdad al caso de niños o niñas porque eso es muy conocido para ellos allá entonces yo creo que la cosa está muy clara no es meramente lo que han estado diciendo que el anticristo bueno tendría su gusto particular por personas así meramente de su mismo sexo es algo más allá y más terrible tienes que comparar y ver todo entonces el mundo va a estar sumergido en una terrible tiniebla cuando la iglesia se vaya van a quedarse aquí algunos que quizás después se arrepientan será tarde para el arrebatamiento pero sabemos todo lo que va a pasar y qué es lo que va a pasar bueno de manera general lo que siempre hemos escuchado de niños y que yo escuchaba que también querían contradecir porque hoy en día salen los predicadores que no que son es así la biblia es claro lo que va a pasar meramente ve apocalipsis capítulo 20 versículo 4 de dónde salen esa gente esas almas que después regresan o sea y por qué específicamente el enemigo los destruye entre comillas verdad el cuerpo así quiénes son los que hacen eso o sea yo creo que está más que claro y yo les he resumido todo esto de forma clara en cuánto vamos 57 minutos después se cortaría verdad un poquito más de tiempo entonces mis muy queridos amigos que están con las banderitas no se preocupe que ustedes a ellos los van a tener en su casa y no a esos que ustedes alegan defender sino a los que realmente ustedes están defendiendo y después van a estar asustados imagínate en la pandemia se acabó el papel de inodoro ahora se acabará el papel de inodoro y los pampers no te preocupes mujer mandona o querida como mujer feminista mandona no te preocupes que lo vas a tener en la puerta de tu casa como así mismo estuvieron hablando unas cosas de este otro que estuvo antes el trompeta digámoslo así y no pasó nada y ahora con este está pasando todo porque cada cual tiene una cucharada de su propia medicina así te va a llegar y nosotros felices allá en las bodas del cordero y tú aquí todo chabado en la tierra con los que tú estás invocando desde ahora entonces querido filisteo que digo que digo que digo querido latinoamericano que siempre apoyas lo malo y que estás en tus complejos o sea tú eres el enemigo nuevo de israel ya no son los filisteos ahora son los latinoamericanos déjense de esas cosas porque ya bastante mal hay en los países y hay que mejor orar a dios para que mejor restaure latinoamérica y deja de estarte metiendo en cosas que no tienen ni tan siquiera una idea los muy revolucionarios los que tanto saben y cuando llegan al gobierno son más corruptos que los antecesores o cuando llegan a la iglesia entonces se creen la gran cosa como como esas juntitas de por allá de de evangeloca que ya se creen la gran cosa hoy yo soy la junta yo soy el vicepresidente yo soy el presidente y no hacen ni pizca de lo que yo o muchos estamos haciendo para predicar esta palabra para predicar esa verdad y ellos piensan y juran que tienen un kiosco allá arriba en el cielo terrible si tú deseas confirmar mi información sobre este señor de aquí y sobre esto vamos a ver yo creo que no había no había mostrado este este es otro otro encabezado esta noticia salió el 30 de diciembre del 2012 hijo del fundador de y ahora es cristiano mozaf hasam yusef y ahí usted puede ver en el caso de los encabezados de los periódicos de las noticias ahí usted puede ver la portada del libro directamente lo puedes obtener en nuestra página en amazon el libro del testimonio de ese señor tú quieres abogar y orar por el pueblo palestino entonces infórmate de lo que dice un palestino no de lo que dice juan el pedro escamoso anónimo sí porque hoy en día mira yo soy el nieto y quieren saber de ella más que yo entonces quieren saber de otros países viviendo nunca han salido de la cobacha donde están y ya quieren saberlo todo entonces aquí yo te estoy dando precisamente peso para lo que yo mismo he dicho yo lo hablé de acuerdo a las profecías bíblicas ahora deja que un palestino y no tan siquiera un palestino por ahí random random o de por ahí sino un palestino hijo del líder de ese movimiento deja que él te diga vete a nuestra página en amazon el libro es barato vale como unos 13 dólares llévatelo toma tu tiempo de lectura e infórmate de verdad qué es lo que está pasando por ahí des una vuelta des una vuelta por mi página en amazon ahí hay varias cositas de material bíblico y ese es el nuevo que subido por lo menos al momento de grabar este vídeo para informar tú quieres información infórmate en las fuentes correctas bueno ya yo me siento como los maestros míos de la escuela porque yo me recuerdo que en una ocasión yo estaba yo metí la pata antes no era tan fácil que tú te ibas y en la internet conseguir la información tú tenías que ir a la biblioteca y yo había una materia de biología o algo que había algo hay que quería buscar y no me gustaba entonces de acuerdo a eso yo pude analizar que era que no me gustaba no me interesaba pero tenía que hablar de algo y cogí lo primero random o al garete o a lo que doy era lo que salga que cogí para dar una supuesta biografía de un autor y estaba diciendo un disparate una cosa y el autor no era alguien conocido no era alguien que tenía que ver y el maestro me corrigió tú tienes que buscar para la biografía alguien que sea reconocido de acuerdo al tema que tú estás buscando que dé peso para el trabajo investigativo o la metodología de investigación entonces él me enseñó y yo vi que yo tengo que poner interés entonces los que dicen esto a lo que dé a lo que salga si tienen un interés en nuestros medios que se adapta a la época y es que tú lo veas que tú les des reproducciones que que ellos monetizan en sus canal y decirte un disparate porque ni siquiera la verdad te dicen no te educan o el pastor bar loco que lo que no sabe se lo inventa que tú crees que porque tiene un disfraz de halloween cristiano de todos los días de una corbata ya se sabe todo imagínate pues entonces yo aquí casi nunca salgo con corbata y bastante a lo profundo que les explico entonces así no es no puede estar no le haga caso a esa gente entonces estás reproduciendo en ti la ignorancia aléjese mire vamos a terminar aquí vamos vamos a ser bien específico porque hay que ser claro me dicen que yo soy directo pero imagínate si no fuera así a veces ni entienden vamos a hacerlo aléjese de las personas que no son como usted aléjese de las personas que siempre lo están chavando por la internet bloquealos sin sin misericordia porque cuando les respondas que hacen te reportan el comentario entonces bloquealos aléjate de todo eso anticristiano porque eventualmente tarde o temprano el diablo va a estar dando la vuelta para tratar de llegar a ti aléjate de las amistades que no convienen es más eso te lo dice hasta la biblia lo que no ayuda de ahí uno se aleja se aleja y es lo mejor vas a crecer y vas a notar la diferencia no sirve no sirve y mira bien si tu hijo tu hija no está de acuerdo o no le va bien en una universidad en una escuela tú te tienes que fijar por el bienestar de tus hijos el papá mío no hizo eso el papá mío me dejó una vez en una escuela que eso fue horrible lo que yo pasé yo le decía y no él quería que supuestamente yo terminara los estudios rápidos y bien rápido que los terminé pero de qué sirvió de yo tener un trauma de unas cosas que pasaron después que obviamente después el señor tuvo que manifestarse para entonces yo dejar las cargas que él mismo metió si mi papá entonces escucha a tu hijo escucha o sea si no están bien o sea mira el lugar donde los vas a meter ten cuidado hoy en día lo que se está hablando es un aborto de la naturaleza una basura que es una cosa infernal ten cuidado eventualmente eso puede alcanzar a tu hijo eventualmente eso te puede alcanzar a ti ya verás que vas a progresar un poco cuando te alejes de gente que no sirve yo les bendiga yo les guardia se adelanten el señor ha sido más que un placer el haber estado con todo les queremos muchísimo les amamos les hablamos aquí con la verdad así que no se olvide si esta información verdad le ha sido a ustedes mucha bendición y si usted ha visto esto bien revelado yo le consejo que tome nota lo que tenemos de bueno verdad en este tiempo es que no es que como antes que iban los predicadores se grababa algo creo pero se quedaba un cassette que después había que pedir en la iglesia a la pastora o qué sé yo y hoy en día yo te puedo traer la palabra aquí te conecta y si te perdiste algo lo ves de nuevo se puede ver cuantas veces quieras dale like o me gusta nuestra página en facebook si aún no lo has hecho y dale compartir este vídeo y puedes suscribirte a nuestro facebook para que no te pierdas ninguno de nuestros en vivo y esa campanita en todas las redes sociales le tienes que dar para que sea vídeo que subamos o sea vídeos en los que estemos en vivo programas en vivo puedas estar con nosotros si estás en facebook no te olvides ese corazoncito que puedes ver en nuestro en vivo le das clic y te llevará por todo el proceso para que pueda ser parte de nuestro grupo de colaboradores puede ser administrador de esa página comentar lo que quiera enseñar tus cultos de iglesia etcétera etcétera y también ver nuestro material exclusivo igual ver nuestro material exclusivo en youtube uniéndote a nuestro grupo de colaboradores y no te olvides nuestra página en el internet cualquiera de esos tres links te lleva directo miguel sánchez avila punto com punto org miguel sánchez rayita avila punto com y no te olvides que esté la persona que nos bueno nos está administrando la página si usted necesita una página en el internet se puede contactar directamente con ella y este libro que les he hablado sobre el caso de este muchacho cuyo bueno este caballero me imagínate casi nadie el hijo del fundador de eso bueno ese libro lo puedes encontrar nuevamente se lo digo lo puede encontrar en nuestra página en amazon ahí puede ver el link de nos también seguir si tienes cuenta en amazon si es con amazon ellos son muy responsables todo llega rapidísimo abrazo mi hermano dios les bendiga bueno aquí seguiremos obviamente con el caso de la verdad somos de los pocos que la decimos y lo hablamos todo en su contexto y espero que esto haya sido más que revelador porque hace su lógica y bien clara por cierto los cristianos de los siglos de antes si pensaban que esto de las langostas del abismo se trataba de una invasión de esa gente yo les bendiga y abrazo y